Hola que tal, bienvenidos una vez más a este espacio adelantados, chéverísimos y de quilates, la rinconada. Como siempre estamos agradecidos con Dios Todopoderoso por la gran bendición de compartir con ustedes por aquí por el canal Sintonía Ganadora. Recuerden que es muy importante su apoyo, suscríbanse al canal, compartan nuestro espacio, denle like, dejen sus comentarios y únanse a la buena vibra de este espacio que está marcando la diferencia, claro que sí. Como siempre me acompaña el chéverísimo Francisco Martínez. Este es un programa realmente grandioso donde Francisco Martínez y este servidor Antonio Gil, brindamos lo mejor adelantado para lo que será cada jornada en la rinconada. En este caso, la de este próximo domingo 7 de mayo, una jornada muy interesante de 10 competencias donde vamos a marcar la diferencia. Una vez más, celebramos por supuesto ese gran adelantado, winner Diego adelantado, chéverísimo, Francisco Martínez. Una información de lujo que usted pudo escuchar desde el propio martes pasado, con tiempo suficiente y marcó la diferencia. Antes de comenzar con nuestras valiosas orientaciones de lujo, quiero recordarles que la previa hípica orientación digital ganadora marca la diferencia. Esta semana con la edición 210, puedes obtener todos los detalles de cada competencia, pizarra probable, ese tiempo estimado esperado, porcentaje de paridad y una descripción maravillosa, con aciertos grandiosos, así como este domingo pasado disfrutaron el cierre de winner Diego, tremenda primera marca, luna llena, señor Indriago, esa gran primera marca confirmada, el trueno en la primera válida. Ese tipo de información usted la obtiene en la previa hípica por tan solo bolívares 50, sí, a partir de los días jueves, debes contactarme al whatsapp más 5 8 4 26 4 18 5 1 4 1 y vas a obtener la valiosa orientación digital ganadora de la previa hípica. Vamos a comenzar de una vez con nuestras valiosas informaciones adelantadas de lujo y ya está listo Francisco Martínez. Adelante hermano. Una vez más agradecidos a todos nuestros oyentes de los adelantados chéverísimos y de quilates por estar de nuevo con nosotros. Así como las semanas anteriores en los cuales estuvimos dándoles adelantados de lujo desde muy temprano desde el propio día martes, así esperamos que esta vez continúe el éxito de estos adelantados chéverísimos y de quilates. La semana anterior el ejemplar winner Diego desde el mismo martes fue indicado como uno de los adelantados de nuestro segmento, porque esa es nuestra labor, facilitar la selección para todas y cada una de las combinaciones desde muy temprano en la semana. Ya ustedes teniendo a winner Diego tenían solamente que analizar cinco carreras y si a eso le sumaban que Luna Llena y señor Indriago luego fueron líneas y gatazo chéverísimos pues nada más tenían que buscar ese caballo llamado o esa yegua llamada señorita Emiliana para pegar seis y llevarse más de ciento y tantos miles de bolívares con el cuadro con seis. Vamos a ver qué pasa esta semana y para esta semana acá en los adelantados chéverísimos y de quilates hemos escogido la primera válida para el juego del cinco y seis como la carrera en donde va a disputar el adelantado chéverísimo. Estamos hablando de la número ocho White Cobra número ocho esta tordilla de la cuadra de Luis Peraza con la monta y el buen descargo de Emerson Medina el aprendiz que está causando furor en el hipódromo la rinconada se nos antoja que esta yegua corriendo colocada y aprovechando el discreto lote que tiene en suerte vamos a ver si su remate es suficientemente efectivo para trasponer la meta en ganancia como el adelantado chéverísimo de esta semana. La número ocho White Cobra número ocho en la mismísima primera válida para el juego de las mayorías. Con este adelantado esperamos que ustedes ya en el análisis tengan un ejemplar para ganar una carrera menos que analizar porque la número ocho White Cobra número ocho creemos que será la ganadora como el adelantado chéverísimo en los adelantados chéverísimos y de quilates de esta semana. Que tengan mucha suerte, muchas bendiciones para todos y ahora continúen con muchísimo más de nuestro segmento sensación en las redes sociales como lo es los adelantados chéverísimos y de quilates en la voz de el líder, mi hermano Antonio Gil. ¡Agradecido Francisco! Así es, como siempre, buscando ese norte de marcar la diferencia. Allí está la información chéverísima de esta semana que de nuevo va con todos los hierros. Bueno, mi gente, quiero también aprovechar para invitarlos a que no descuiden la programación de nuestro canal YouTube Sintonía Ganadora, ¿sí? Recuerden que todos los martes a partir de las ocho de la noche, este espacio adelantados chéverísimos y de quilates, la rinconada. Los jueves, a partir de las ocho de la noche, el espacio en sintonía con la previa hípica. Y esta semana estrenamos el día sábado, en la mañana, un espacio inigualable. Hablemos de Batacazos. También, por supuesto, a los amantes, a los seguidores del mejor béisbol del mundo, de lunes a sábados, no se pueden perder. En sintonía con la gran carpa, donde, consecuentemente, buscamos sacarla de home run. Bueno, mi gente, vamos con mi adelantado de quilates de esta semana. Nos detenemos en la sexta competencia del programa. Segunda válida para el cinco y seis, mil trescientos metros. Una prueba muy interesante. Y mi adelantado va con todos los hierros, ¿sí? En esta oportunidad viene, mejor dicho, mejor puesto. Y, sin duda, va a defender con todo este adelantado de lujo. Con la monta de Cipriano Gil, Cimarron, en este segundo meeting de la rinconada que comienza esta semana. Esperemos que Cimarron, número cuatro, en estos mil trescientos metros, responda, como el adelantado de quilates, este servidor, Antonio Gil. Les recuerdo que me pueden ubicar en Twitter, arroba Antonio Gil, guión bajo uno. También los invito a seguir la cuenta de Francisco Martínez, arroba Pancho Pantalla. Bendiciones para todos. Nos encontramos el jueves en sintonía con la previa hípica. Y mucho más aquí, en Sintonía Ganadora. Y mucho más aquí, en Sintonía Ganadora.